Hola, soy Miguel Escobar, pintor figurativo, tengo 25 años y bienvenidos a mi encuesta Genesis. Soy pintor figurativo de Colombia, vivo en Manizales, estudié diseñografía en Buenos Aires, después fui a estudiar en Italia, y después tuve la oportunidad de estudiar con Odd Merton, que es un pintor figurativo en Nueva York, y después Paul Lee, y yo estoy en Colombia, en Bogotá y en Barichal. Esta es mi segunda exposición individual en Colombia, he expuesto en Manizales del Museo, en Medellín, colectiva, y tengo 5 cuadros en colección permanente del Museo de Arte de Sisibio. Ahí expuse con otros artistas, y para el próximo año ya estamos planeando mi exposición individual en el Museo. En esta exposición Genesis, tengo 12 óleos sobre lienzo, casi todos de gran formato, y de tipo, todos de tipo figurativo, como por ejemplo este que es escena de Guerra 2, que fue pintado hace 2 años, y van a ver como el competio de los últimos 3 años de trabajo. Mi pintura me interesa mucho que evocar sensaciones, como la destrucción, la banca, la memoria, la belleza. Quiero ser algo realista, sino que quiero ser un pintor realista. Lo que yo quiero es una concentración de realidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!